A la comunidad le digo que confíe en su policía, que nos ayuden denunciando. Desgraciadamente esa sinergia que existe entre el que denuncia y el que comete el ilícito se tiene que dar, porque si no, hagan entera que estamos construyendo en el aire. Que todos los esfuerzos que hace la policía municipal o las otras policías, la fiscalía, la policía federal, la policía estatal, única, se quedan en el aire si no hay denuncia. Entonces yo sí quiero, por favor, que ustedes sean portavozes a la comunidad de un mensaje claro, de que vamos con todo, vamos hacia enfrente. Esa es la actitud que está tomando el señor secretario de Seguridad Pública Municipal. Esa es la actitud que yo he dado de línea, por eso lo contratamos al teniente coronel Julián Leizaola, porque es un hombre de resultados. Y esa es la actitud que vamos a tomar y pedimos la colaboración. La colaboración de esa sinergia que queremos que se cree, la denuncia, para poder meterlos donde deben estar, que es en las cárceles.